¿Qué es la educación superior? ¿Qué es la tecnología como uno de los principales factores para lograr el desarrollo de una sociedad? Le damos la bienvenida a esta hora a la doctora Gina Parodi, quien hará la presentación y la apertura de este foro Ser Pilo Paga. Este proyecto de Ser Pilo Paga, que hoy es el programa más querido por todos los colombianos, ¿cómo inició? Bueno, de esas cosas que dice la mamá, ¿se lo puso Dios en el camino? Mi mamá dice así. Y en la mañana a mí ya el presidente iba a anunciar, la mañana de un día, el presidente iba a anunciar ese día que yo iba a ser la futura ministra de Educación. Y coincidencialmente, un amigo mío que es rector de la Universidad Externado, no sé si está o no está, Juan Carlos Senado me dice, ¿por qué no vamos a una reunión con rectores de 10 universidades acreditadas? Es más, de las primeras 10 universidades que se acreditaron en Colombia, que nos van a exponer algo, una cosa ya a un profesor de los antes. Pues ese algo era un trabajo de doctorado de un joven que nos contaba que en el país, en Colombia, en nuestro país, teníamos miles de niños talentosos que sacaban buenas pruebas a ver 11, pero que desafortunadamente por la desigualdad que tiene Colombia, no estaban entrando a las mejores universidades o en algunos casos se quedaban por fuera del sistema educativo. Eso era lo que mostraba todo un modelo matemático, que al final eso era lo que concluía. Tenemos niños buenos, excelentes académicos que no están pudiendo entrar a las mejores universidades, no están yendo a las universidades acreditadas. Y eso es un síntoma de la desigualdad de Colombia, porque a las mejores universidades tienen que ir las mejores mentes, independientemente de dónde nacieron. Colombia, y lo que trata de hacer este programa, es quitar eso que hoy tenemos en nuestra sociedad y es que el futuro de un niño depende del lugar donde nace y no de su esfuerzo y su disciplina. Aquí, la suerte de nacer en un hogar rico, en un hogar pobre, no puede ser la que determine cuál es el futuro de un niño. Y eso es lo que rompe este programa Pilo Paga. Este programa, lo que le dice a los jóvenes de Colombia es, no importa dónde nació usted, no importa si usted está en Bogotá y usted nació en Chapinero o si nació en Usme, usted tiene las mismas oportunidades para estudiar, teniendo en cuenta que el estudio es la herramienta más poderosa para transformar una sociedad. Así que, yo me fui con esa gráfica en mi cabeza, hablé con el presidente Santos y le dije, imagínese lo que me pasó esta mañana, le conté lo que ustedes ya saben. Y ese día nos pusimos a trabajar para ver qué podíamos hacer, conseguimos la plata y teníamos que conseguir mucha plata. Este es un programa que le cuesta al país 3.1 billones de pesos, pero yo pienso, creo que ustedes también, que es la plata mejor invertida en Colombia. 3.1 billones de pesos, eso es el presupuesto del SENA, como para que tengamos idea de cuánto cuesta el SENA, que por el SENA pasan todos los años 7 millones de colombianos. Por aquí van a pasar 40 mil, pero van a ser los mejores educados, sin duda alguna. Conseguimos los recursos, y esto es un poco de anécdota, pero es para que ustedes vean lo que pasa tras bambalinas. Y lo que teníamos era un modelo matemático, que teníamos que confiar en él, pero la realidad de los nombres y los apellidos, si iban a resultar o no, pues lo íbamos a comprobar solo en la realidad. Entonces el presidente dijo, yo le creo y le creo al modelo y lo voy a anunciar dos o tres semanas antes de que salgan las pruebas a Veróncia. Y todos dijimos, bueno, listo, que lo anuncie. El presidente hace una locución muy bonita, en donde señala que ha tomado la decisión de dar 10 mil becas a los mejores estudiantes que no tengan recursos económicos para entrar a las universidades. Pasan tres semanas y dan las pruebas, los resultados de las pruebas a Veróncia salen al país. Y esa noche se cae la página del ICFES, se puede caer por varias cosas, pero esta vez se había caído por mucho tráfico. Es decir, estaban los niños viendo nuestra página, nosotros ya teníamos el cruce, ya sabíamos que estaban, y ya sabíamos que estaban en todo el país, que es algo maravilloso este programa. Todos los departamentos de Colombia tienen sus pilos, no se quedó un departamento, un sitio de Colombia sin tener los pilos. Es decir, las mentes brillantes de Colombia están en todos lados y nosotros tenemos que hacer que ellas se desarrollen como quieran. Y después de eso, yo seguía con mucho susto, les confieso, yo llamé a todos los secretarios, a todos los alcaldes, y pusimos un call center, porque dije, ¿qué tal ellos no sepan? Puede que hayan oído al presidente, puede que no, pueden que hayan oído o leído los periódicos, puede que no. Nosotros necesitamos constatar que todos ellos existen y están. Entonces, contratamos un call center en el ICTEX, todos aparecieron, incluso tenemos 10.080 en realidad, y cualquiera más que hubiera aparecido, estábamos dispuestos a pagarlo, a conseguir los recursos como fuera, y hoy ya están estudiando. ¿Qué es lo importante que funcionó? Que hoy nuestros jóvenes consiguieron promedios extraordinarios en los colegios, que transformamos también las universidades. Ahorita viene un panel de rectores, yo he hablado con casi todos ellos, y la transformación que está ocurriendo dentro de las universidades es maravillosa. Conozco casos de todo tipo, de jóvenes que hablaban su inglés y su español, y entonces el profesor les puso una tarea en inglés, y se sientan a traducir, y se sientan a aprender juntos, y se sientan a compartir. De universidades en que cogieron nuestros pilos como tutores de matemáticas, de universidades en donde nuestros pilos tuvieron que recibir un refuerzo en matemáticas, pero lo cierto es que hoy, reportados en Colombia, solo tenemos dos deserciones, dos casos de dos niñas. Una, que al parecer lo que quiere hacer es cambiar de universidad, y desde el Ministerio de Educación la estamos apoyando, y otra, cuya madre no la dejó, ella estaba viviendo, estudiando en la Universidad de La Sabana, quedaba muy lejos de su casa, y la mamá no la dejó. Entonces, dos deserciones reportadas de un programa de 10 mil, y yo creo que si sube el número va a ser muy bajito de todas maneras. Eso quiere decir que cuando todos nos ponemos las pilas con los pilos, funciona. Cuando las universidades dicen, de aquí no los dejo ir, los voy a acompañar, cuando el gobierno nacional dice, los voy a acompañar, cuando los profesores dicen, los voy a acompañar, y cuando los jóvenes dicen, estamos listos, todo funciona. Y eso lo muestra este programa. Creo que dos deserciones es un récord, es un récord que hoy tenemos. Les cuento de promedios, que seguramente quieren saber. El 80% de nuestros pilos tiene un promedio bueno superior, tenemos promedios de 5 en distintas universidades del país, tenemos promedios de 4.9, de 4.8, de 4.7, y también tenemos un 2% de jóvenes que sacó por debajo de 3. Ese 2% de jóvenes que sacó por debajo de 3, los estamos acompañando, las universidades les están haciendo seguimiento, porque no queremos que ninguno de ellos se vaya a quedar. Y eso ha sido un esfuerzo gigantesco de las universidades en este programa. 172 de nuestros pilos cambiaron de carrera y otros 30 cambiaron de institución de educación superior, completamente permitido en el programa, completamente viable, porque uno a veces a los 17 años y 15 años, tenemos muchos jóvenes de 15 años en el programa, pues no necesariamente sabe desde ya qué va a estudiar, entonces el programa permite un cambio de institución, permite un cambio de carrera y el ministerio y las instituciones estamos aquí para acompañarlos. El balance entonces es muy positivo para nosotros y esta era una prueba que nos estábamos haciendo como país. Aquí realmente estamos transformando muchos elementos. Primero, que el lugar de nacimiento de un joven no definiera su futuro, era un gran cambio que estábamos haciendo. Lo segundo, no sé si ustedes se acuerdan al principio todos esos rumores de matoneo, nosotros hicimos una encuesta con la Fundación Corona y algunos de ustedes nos podrán dar testimonio de eso, el matoneo fue cero, al contrario, la acogida fue del 100% y esto implicó una transformación de las universidades. Lo tercero, el compromiso de un país que quiere ir hacia la igualdad de oportunidades y eso creo que es lo más importante. Y unos jóvenes que están listos y dispuestos a dar todo por su formación y por su país. Esta prueba era lo que nos iba a nosotros determinar si Pilo paga, seguía o no seguía. Si nos había ido bien, seguíamos. Si nos había ido mal, pues no seguíamos. Y resulta que los resultados yo creo que superan las expectativas de todos. Decir hoy en Colombia que tenemos promedios de 5, en un programa que al principio no nos creían mucho, creo que es realmente una transformación de nuestra calidad de vida, porque estos son los jóvenes del futuro y estos son los jóvenes de la generación de la paz. Hoy y en los próximos días el Presidente de la República anunciará, Pilo paga dos, les adelanto unas cositas, serán más becas. Dos, tendrá unos énfasis especiales, unos incentivos especiales para algunas de las carreras. Y ya, no cuento nada más. No cuento nada más. Pero lo importante, y creo que este es un aplauso que se merecen nuestros jóvenes, nuestras universidades, los padres de familia. Yo tuve muchas reuniones con padres de familia, en que nos contaban su historia, padres y madres que estuvieron pendientes y detrás de sus hijos, para que fueran buenos, tuvieran buenos niveles académicos, y hoy pues tienen el gran premio de tener a sus hijos en ser Pilo paga. Creo que estamos haciendo una transformación. Muchos países ya de Latinoamérica están viniendo a copiarse, yo creo que para bien, de nuestro programa. Y esperemos que este Pilo paga dos, que debe iniciar más o menos en tres semanas, con el lanzamiento del señor Presidente de la República, pues nos ayude a seguir construyendo una sociedad en paz, porque esto es paz. Me lo decía un rector, aquí lo veo, yo le digo chucho a ese rector, rector de la Universidad del Norte, me decía a mí, pero sobre todo le decía al presidente, esto es paz. Realmente que los jóvenes en Colombia puedan estudiar donde quieren, como quieren, eso es paz. El conflicto lo vamos a afirmar allá, pero la paz la construimos desde acá. Esto es equidad. Que es a donde Colombia tiene que ir, Colombia tiene que convertirse en una sociedad de igualdad de oportunidades, en donde lo que importe sea el mérito y no la palanca o la plata. Y por supuesto es mejor educado. Entonces, este programa para nosotros es el pilar de los pilares, porque nos acerca todos los días a una sociedad en paz, a una sociedad con más equidad y a una sociedad mejor educada. Muchas gracias, felicitaciones a todos. A todos los que han hecho parte de esto, a los medios de comunicación que han estado acompañándonos, contándonos historia, inspirando a la gente. Ya hay empresarios en Colombia que nos han dicho cómo ayudo para que tengamos más pilo paga en Colombia y ya estamos creando un fondo para que si empresarios o jóvenes quieren ayudar, puedan ayudar y podamos tener más pilos paga en Colombia. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la viceministra de Educación Superior, la doctora Natalia Ariza, quien moderará el panel Hablan los Rectores, en el cual se mostrará el impacto de este programa en el sector académico colombiano, resaltando los desafíos tanto para la comunidad académica, para el gobierno y para los estudiantes. Este programa, como lo ven, ha necesitado la voluntad de mucha gente. Necesitó la voluntad del gobierno, de académicos, de los padres de familia, de los estudiantes, pero un componente esencial de este programa son estas universidades acreditadas. Siempre que hemos hablado del programa, he dicho que nosotros teníamos algo muy favorable para el desarrollo de este programa y era un sistema de acreditación de calidad que nos ha permitido durante un par de años reseñar las instituciones que hoy vienen haciendo un esfuerzo muy grande por sacar adelante y por generar logros académicos muy fuertes en sus estudiantes. Esto no ha sido fácil para el ministerio y para el viceministerio, ha sido todo un reto mantener la idea de que el programa Ser Pilo Paga se desarrolla en las instituciones acreditadas, pero vamos a ver un poco en este panel por qué es que nosotros nos mantenemos en eso, por qué la propuesta se fundamentó sobre eso y como lo han visto acá y lo vemos en algunos de los testimonios de los pilos, ha sido fundamental el papel de la universidad. Así que acá las universidades no solo han sido ese vehículo para que ellos puedan ingresar a sus programas, sino que también ha sido un vehículo para que ellos puedan lograr estabilizarse emocionalmente, poderse estabilizar académicamente, entrar a una universidad de alto nivel no es fácil, sabemos que en Colombia todavía hay un salto casi que mortal del colegio a la universidad y han sido también partícipes de un proceso muy interesante dentro de sus universidades, porque también hay que cambiar una lógica y eso es lo que el programa Ser Pilo Paga también y es uno de sus propósitos, y es que las oportunidades estén ahí para todos. Bueno, tengo una primera pregunta muy sencilla para que abramos este diálogo y es, bueno, ustedes, ¿qué le han visto al programa Ser Pilo Paga? ¿Qué es lo que más resaltan de este programa? Entonces, rector, por favor. Bueno, déjenme contar una pequeña historia. Yo estuve en la reunión cuando la ministra no había sido nombrada ministra, faltaban unas horas y se explicó, pues, cómo iba a ser. Todavía no se había decidido, pero cómo podía ser ese modelo de cambiar la entrada de los estudiantes con menos recursos a universidades acreditadas. Por ahí, en los comienzos, primero de septiembre, segundo o dos de septiembre, me llamó la ministra a mi oficina y me dice, no voy a decir cómo me dice ella, pero me dice, rector, estamos pensando en un programa para que más estudiantes de escasos recursos entren a las universidades acreditadas. Y la suya es una universidad acreditada. Se apunta. Ministra, me apunto. ¿Dónde firmo? Y digo eso porque a nosotros no nos tomó de sorpresa este programa en cuanto programa que cambia y da oportunidades. Nosotros hace 15 años venimos con un programa con recursos de la Universidad del Norte que se llama Roble Amarillo. Roble Amarillo es un programa que distingue mucho a la Universidad del Norte porque es un símbolo vegetal. Son muy ecológicos también. Y en este programa no solamente becamos a los mejores estudiantes, sino que además les damos para el transporte, para la alimentación, para que tengan los útiles o materiales y computadores y los que no son de Barranquilla puedan residenciarse en Barranquilla. Entonces, cuando empezamos, teníamos dinero solamente para 14 estudiantes. 15 años después, estamos becando 150, muy poquito todavía. Entonces, cuando el programa Ser Pilo Paga llega a la Universidad del Norte con este auspicio del gobierno, el liderazgo de la ministra, pues no es un cambio, es una transformación. Nos hemos transformado. Porque lo que nosotros anhelábamos, yo le decía a los distintos presidentes de la República, al oído o por medio de amigos, miren, no solamente bequen, no solamente den matrícula, bequen la matrícula, ayuden a los estudiantes, porque los estudiantes con menores recursos necesitan también un subsidio para alimentarse. A mí me ha tocado como rector atravesar los pasillos de la universidad y he encontrado estudiantes que se desmayan. ¿Pero qué te pasa? Que no he podido almorzar, no he podido almorzar, me han dicho como rector. Pero, ¿cómo así que no has podido almorzar? Si es que no. Sí, yo soy becado, pero no tengo la plata, porque la beca apenas es del 25%. Y tú no eres del héroe amarillo. No. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para ayudarle a esta gente? Cuando inició este programa, nosotros nos empezamos a preparar, y eso es un punto también que quiero señalar. Lo que yo capté en la universidad es el entusiasmo con que empezamos a prepararnos todos. La administración de la universidad, los profesores, los estudiantes, todos vimos en este programa una gran ocasión para la costa de transformación. ¿Sabes cuánto recibimos? 1,080 estudiantes. Somos la universidad que más recibió en este país de ser pilo paga. Entonces, uno se sienta ante esto, que se está realizando una transformación del país y particularmente de la región norte del país, que es una región muy pobre, una región con muchas necesidades. Pero, con mucho talento. Para las becas Rolo Amarillo se nos presentan hasta 3,000 estudiantes. Para el programa Ser Pilo se desborda el ánimo, el deseo que los estudiantes quieren entrar. Entonces, esa es la primera anotación que yo hago. La segunda. Miren, encontré también que es estos estudiantes que llegan a la universidad con el programa Ser Pilo Paga, llegan con un entusiasmo por estudiar. No es solamente el que, bueno, pisan una universidad de prestigio, llegan a una universidad acreditada, sino que van con toda su familia y ellos que los acompañan. Y la abuela, el tío, el mismo muchacho, la mamá. Tienes que estudiar, tienes que estudiar porque esta es una oportunidad. Y eso es lo que hemos repetido en la Universidad del Norte. En Colombia hay que dar oportunidades. Y la educación, que es costosa, tanto en las universidades públicas como privadas. En las públicas es costosa también, pero el gobierno paga. Y en las privadas son las familias las que pagan. De todos modos es costosa. Y para la costa es muy costosa. Y la educación de calidad es mucho más costosa todavía, porque implica unos procesos de calidad que son tremendamente exigentes. Entonces, yo lo que noto en los estudiantes que entraron, y los que van a seguir entrando, es su convicción de que tienen que ser los mejores. Su convicción de que ellos pueden llegar a puntajes muy altos en la Universidad del Norte. No se amedrentan. No son estudiantes que llegan con miedo. Son estudiantes que llegaron con seguridad. Las ansiedades son normales. Los justos, los miedos, más bien como adaptación. Pero en cuanto a inteligencia, para nada. Son estudiantes seguros. Y eso se ve en los resultados del primer semestre. Los estudiantes, en un 90%, quedaron como estudiantes normales y distinguidos. Eso es una maravilla. ¿Qué quiere decir esto? Que había una deuda, y sigue habiéndola, pero había una deuda social del Estado con los colombianos, de menores recursos. Y las universidades privadas y oficiales, estamos ahí listas. Lo que no tenemos es no tenemos los recursos financieros, pero estamos listas para dar ese paso y dar mucho más, darle mucho más ventaja y acortar la deuda social que hay en Colombia. Un tercer punto. Yo creo, cuando empezó el programa en Colombia, en más de 30 universidades acreditadas, yo creo que los problemas de adaptación de los estudiantes que se pueden dar, es verdad, se aligeran y desaparecen si hay toda una comunidad universitaria que los acoge. Y voy a dar no unas cifras, sino unos testimonios. En la Universidad del Norte, 500 estudiantes ya desde el comienzo del programa dijeron, estamos listos, queremos colaborar, queremos ser padrinos, queremos ayudar a estos estudiantes, conducirlos, orientarlos, queremos ser sus monitores. Entonces, los estudiantes que entraron al programa Ser Pilo Paga no encontraron una universidad de clases, sino una universidad inclusiva. Una universidad donde los recibimos con afecto, pero también con exigencia. Porque, óigase bien, no es paternalismo, no es que vamos a hacer un paternalismo académico, vamos a ver si le hacemos la cosa, no, no, no. Vamos a exigirle como se le exige a todo estudiante de una universidad acreditada. Pero eso sí, vamos a darle oportunidades. Entonces, nosotros que tenemos una oficina que venía hace rato pero la hemos fortalecido, que la llamamos Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil. Óigase bien, es que nos lo tenemos muy claro, que es que el estudiante no entra para fracasar a la universidad, el estudiante entra para ser exitoso. Eso es la universidad. Entonces, esta oficina, este centro se creció, se creció en gente que apoya, en gente que desea estar con los estudiantes, en gente que se queda acompañándolos, guiándolos, sin una perspectiva paternalista, sino de igualdad. Y yo insisto mucho en eso porque la Colombia que buscamos no es, es una Colombia inclusiva, una Colombia de la igualdad, una Colombia donde nos respetemos todos, donde como se decía ahora, aumente más el número de personas que llegan a ser profesionales y mejoren sus niveles de vida y de calidad de vida y abandonen esa postración, esa pobreza, esa falta de horizontes, esa falta de esperanza. No, esa Colombia es la nueva Colombia. Y yo por eso en este programa, Ser Pilo Paga, lo digo como rector de una universidad, exigimos mucho en lo académico. Miren, para finalizando el primer semestre, se quedaron 200 estudiantes en cálculo, es que cálculo es muy difícil, pero les dijimos, no, un momentico, ustedes no se van. Les subsidiamos, porque eso no está en el programa Ser Pilo Paga, les subsidiamos el período intersemestral, o sea, el vacacional de cálculo y esos 200 estudiantes repitieron cálculo y salieron adelante. Eso es exigirles, eso es decirles, ustedes tienen que cumplir metas, porque cumpliendo metas es como van a ser muy buenos colombianos. Yo diría, realmente, este es un programa, que lo convence a uno de que la educación realmente transforma, de que la educación realmente cambia. Y como la ministra me hizo el honor de decirlo al comienzo, la educación es la paz, de verdad. Si estamos educados, tenemos paz y eso ya comenzó, porque ya estamos haciendo la paz en Colombia. Si se logra o no unos acuerdos, ojalá se logren, magnífico, pero Colombia empezó a estar en paz con la juventud y Colombia empezó a estar en paz en las universidades. ¿Cómo creen que ha sido ese rendimiento académico? Algo, a una de sus intervenciones, pero, ¿cómo lo reciben y cuál es el gran reto que creo que tiene la sociedad ahí, el rector? Yo diría esto. Nosotros tuvimos una aprehensión, cierto temor, porque estábamos recibiendo 1,080 estudiantes, o sea, el 10% de los 10,000. Y eso lo pone uno a pensar. No estábamos preocupados en cuanto a la capacidad de la universidad, porque eso es un trabajo que se hizo el año pasado. Nosotros recibimos los 1,080 con la base, con una base de responsabilidad de que podíamos recibirlos. Sino, la aprehensión mía empezó cuando empecé a ver a estos estudiantes en la universidad ya y fue más en cuanto al logro académico. Digo, ¿será que estos estudiantes lograremos que no deserten? ¿Lograremos que se mantengan en la universidad, que estudien? Entonces, lo que tú señalabas, nosotros no tenemos unos centros dedicados a los estudiantes a un seguimiento y a un acompañamiento y a un fortalecimiento académico, para los periodos intersenestrales. Es todo el año. Ya había mencionado el Centro para el Éxito Estudiantil. Se trata de eso, de que los estudiantes vayan y atenderlos con otros estudiantes de más experiencia y con profesores para ver en qué van fallando. Es que la enseñanza media en Colombia tiene muchas falencias. Hay cosas que no están bien fundamentadas. Llámese matemáticas, llámese lectoescritura, llámese los idiomas. En eso hay que fortalecer a los estudiantes. No vamos a pensar que porque tengan muy buenos puntajes, que tienen muy buen talento, ya por eso inmediatamente les va a ir bien. Se necesita también una habilidad, entrenarse, y eso es lo que la universidad tiene que hacer. que tengan el espacio para aprovechar que esas habilidades se vayan fortaleciendo porque la inteligencia la tienen, pero la inteligencia hay que disciplinarla, la inteligencia hay que encauzarla, la inteligencia tiene que estar acompañada y eso es lo que hace la Universidad del Norte con sus sistemas y sus centros. Un segundo punto que yo en el cual quiero insistir ahora, esto es una cuestión no solamente de estudiantes, esto es una cuestión de profesores y nosotros tenemos un centro muy exitoso desde hace un rato en la universidad pero que se ha fortalecido mucho ahora que es el centro para el desarrollo de profesores y los profesores han tomado de muy buena manera incluso con entusiasmo esta nueva perspectiva y composición social de la universidad porque uno podía pensar de pronto el profesorado podía decir pero bueno y por qué meten tanto estudiante pero bueno y por qué estudiantes de otra no hubo nada sin prevenciones con un deseo grande de ver que esos estudiantes tienen unas oportunidades en una universidad de calidad de formarse y en este centro nosotros buscamos que cada profesor que todos los profesores de la universidad en lo posible poco a poco semestre por semestre vayan recibiendo digamos un entrenamiento no solamente por parte de profesores sino también expertos internacionales que hemos traído porque el profesor también necesita conocer no solamente su salón de clase no solamente saber quiénes están falleando sino nuevas formas de aprendizaje nuevas tecnologías del saber eso no se le puede dejar así tenemos que estar siempre y por eso yo digo en cifras la universidad del norte ha puesto más de 900 millones de pesos en contraprestación buscando formas de mejoramiento del aula de las tecnologías del internet del acceso a mayores niveles de aprendizaje y a mí me consta y lo digo con satisfacción el profesor de la universidad del norte está más convencido que yo todavía de la bondad de este programa y un tercer elemento que quisiera señalar es el de bienestar que lo dije pero no me quiero referirme solamente al bienestar en cuanto a aquellos aspectos de alimentación el transporte sino el bienestar es algo mucho más universitario más enraizado en el nervio central de la universidad el bienestar significa que todos compartamos la vida universitaria que no haya exclusiones que todos accedan a los mismos servicios de la universidad que todos puedan colaborar y ser creativos y eso yo creo que es uno de los éxitos que hemos tenido en la universidad del norte y hemos tenido visitas de las universidades del país para ver ese éxito que hemos tenido porque el bienestar no es solamente un conjunto de oficinas un conjunto de espacios sino también es un clima es un clima en el cual al cual nosotros queremos que estos estudiantes nuevos de ser pilopaga que vienen de estratos con muchas necesidades sepan que ese clima también les pertenece a ellos y que ellos pueden ser creativos y aportar y ser generadores de una nueva Colombia y yo por eso creo mucho también que el bienestar debe ser trabajado como una comunidad en esencia ¿qué le cambiaría? ¿qué sugerencia le hace usted al ministerio y a todos los creadores del programa sobre esta segunda versión? me parece estupenda las recomendaciones que se han hecho concuerdo con ellas todo este trabajo entre universidades oficiales y privadas me parece necesarísimo cada vez más además de que ya lo venimos haciendo valga la acotación y el aspecto internacional me llama mucho la atención en la UNICEL Norte también tenemos muchas relaciones internacionales muchas universidades con las cuales estamos en procesos de movilidad entrante y saliente y yo pienso que ahí se pueden presentar dificultades pero que las vamos a superar con respecto a la doble titulación o con respecto a la misma movilidad yo pensaría que podemos trabajar conjuntamente mayores búsquedas de recursos sabemos que este programa que se busca a 40 mil estudiantes cambiarles la vida ojalá sea un programa que también no sea para un solo gobierno sino que se extienda más eso dependerá del siguiente presidente de la república pero bueno se van creando digamos unas premisas que después va a ser muy difícil desmontar yo también recomendaría ya desde el punto de vista desde la universidad hacia afuera que estudiantes o familias de poblaciones y municipios muy pequeños del país donde la gente casi no tiene acceso a la información donde no saben casi nada de nada y ustedes tienen los mecanismos nosotros en la Universidad del Norte nos preocupamos mucho de visitar poblaciones de la costa e ir a los colegios saquemos más información y los estudiantes vean ahí posibilidades de ir a universidades de mucha de mucha calidad de alta calidad porque es que así como decimos que es un programa para estudiantes de mucho talento también es un programa para que Colombia entera participe más y más por último yo quisiera insistir además de las recomendaciones hechas o recomendar que pensáramos en una mayor concientización de los profesores en el sentido de que este tiene que ser un programa primero exitoso vienen semestres difíciles con el primer semestre no hemos superado los cuatro primeros semestres de una universidad suelen ser complicados en ingenierías especialmente en medicina todavía tenemos unos retos muy grandes en cuanto a retención tenemos que seguir siendo muy vigilantes hacer mucho seguimiento y ese seguimiento no lo hacen solamente los funcionarios lo hacen los profesores y los profesores que tengan más conciencia o que tengan mucha conciencia de que ese éxito es el éxito del profesor no es el éxito del estudiante es el éxito del profesor van a estar muy pendientes de estos próximos tres semestres para los que acaban de entrar para los nuevos por supuesto yo recomendaría mucho cuidado ahí no podemos bajar la guardia porque vienen semestres difíciles pero se necesita el concurso de los profesores profesores que ayuden a estos estudiantes que sepan que es difícil que sepan que no todo está ganado todavía y sobre todo algo que es una muy buena noticia como lo ha dicho la ministra va a venir otro ingreso de estudiantes para el 2016 pero sí pero ahí vienen retos retos que no pueden ser solamente con respecto a los que vienen sino con los que están yo creo en este finalmente yo creo que esto nos ha vuelto este programa nos ha transformado en las universidades porque nos ha dado más conciencia social y una conciencia de que la vida académica de una universidad con prestigio y con calidad es lo que verdaderamente buscan los estudiantes con menos recursos con muchos recursos todo colombiano más calidad de la educación y las universidades acreditadas la tenemos y ese es un reto y eso lo vamos a seguir haciendo y eso lo vamos a seguir